Hola, buenas tardes, muy bienvenidos a todos y a todas, y muchísimas gracias por la participación en esta, ya la cuarta conferencia de este ciclo de 2011, que hemos tenido la alegría, la verdad, de que se hayan confirmado ya una serie de conferencias más hasta fin de año, que en total van a ser 11 conferencias, estamos en la cuarta, así que faltan 7 más. Ya hay bastantes personas en YouTube, así que vamos a comenzar prontamente, y es una alegría para el Instituto Nacional de Musicología, Carlos Vega, que haya tan buena repercusión y tanta buena predisposición de la audiencia, que tenemos participantes de distintas regiones de Argentina y de Latinoamérica también. Bueno, esta tarde tenemos a Mauricio Pitich, quien es doctor en Humanidades, Convención en Música, por la Facultad de Humanidades y Ciencias en la Universidad Nacional del Litoral, y es licenciado en Música con la orientación en guitarra por el Instituto Superior de Música de la misma institución, en la Universidad del Litoral. Su campo de investigación son las ciencias humanas, específicamente los Cultural Studies, los Performance Studies y, en particular, el tango. Es profesor de Semiótica de la Música en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, es jefe de Trabajos Prácticos en la Asignatura Historia de la Música Occidental en el Instituto Superior de Música de Santa Fe, y es profesor de Historia de la Música en Argentina y Latinoamérica en el Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco. Bueno, como ahí pueden apreciar, es la presentación de Mauricio, se titula El Tango en la Sociedad Santa Fecina de 1920 a 1998, Producción, Distribución, Consumo y Regulación Musical. Así que ahora le doy la palabra a Mauricio, y luego de su presentación, que está pautada más o menos en unos 45 o 50 minutos, pasaremos a un espacio de preguntas, así que quienes se nos están siguiendo desde el Zoom, les pedimos que mantengan su micrófono y cámara apagada, y las personas que están siguiendo en YouTube, que hay bastantes, nos pueden hacer, si quieren pueden ir escribiendo las preguntas, y yo las voy a ir recopilando para leerlas luego de la presentación de Mauricio. Así que Mauricio, cuando quieras, adelante. Buenísimo. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues, primero, antes que nada, quería agradecerte, Hernán, por todo el trabajo, y por el Instituto Nacional de Musicología, también agradecerles por todo el ciclo de conferencias que vienen organizando, y a las personas que se han conectado acá por Zoom y están conectadas ahora en YouTube. Como dijo Hernán, el trabajo se titula El tango en la sociedad santafesina de 1920 a 1998, y la exposición va a estar estructurada a partir de estos cuatro ejes mencionados en el subtítulo, la producción, la distribución, el consumo y la regulación musical. La primera sección de producción tiene dos partes. Una que se construye un relato histórico de la producción y la segunda parte donde se realizan diferentes análisis musicales sobre esta producción. La exposición que voy a realizar va a estar orientada a mostrar algunos de los resultados arribados y aportes de esta investigación. Y aclaro que mi discurso no va a estar organizado a partir de un recorrido cronológico lineal, sino que voy a seguir un orden temático. La tesis partió de la problemática sobre la escasez de la producción científica sobre el fenómeno tango en la ciudad de Santa Fe. Y ante esta situación se planteó el objetivo general de construir una historia social y musical del tango en la ciudad. Como objetivo particular se buscó analizar la producción, distribución, consumo y regulación musical de las agrupaciones santafesinas entre 1920 y 1998. Y en segundo lugar explicar los cambios sociales y musicales que produjeron las agrupaciones santafesinas de tango dentro del movimiento de las agrupaciones bioplatenses. La construcción histórica comenzó estableciendo que el tango en la ciudad de Santa Fe fue una manifestación cultural importada y no creada o gestada como se documentó en Buenos Aires. Y en un complejo contexto de trasplante poblacional el tango fue movilizado hacia la ciudad de Santa Fe durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX a través de diferentes medios. Músicos, partituras, cilindros y discos. En esta instancia se pudieron fechar tres etapas que corresponden a tres vías de transporte o rutas por las cuales el tango pudo haberse movilizado tanto en barco o en ferrocarril. Posteriormente se encontraron tres fuentes sobre agrupaciones santafesinas concretamente que presentan diferentes grados de certeza sobre la interpretación del grado de tangos por santafesinos. De estas tres la agrupación dirigida por Victorio de Francesco a través del uso de la etiqueta Orquesta Típica Criolla y lo que esta representa para la época se da cuenta certeramente de una agrupación que incluye en su repertorio tangos. Y a partir de esta fuente el año 1920 es donde comienza según lo investigado la producción del tango en Santa Fe generada por santafesinos. En paralelo con la producción local se comprobaron seis tipos de relaciones productivas de músicos rioplatenses en la ciudad de Santa Fe. De todas estas se destaca que hacia comienzos de la década de 1940 las orquestas santafesinas generaron un prestigio local comparable con las de Buenos Aires porque eran contratadas y actuaban la misma cantidad de tiempo que las agrupaciones visitantes. Por otro lado se encontraron seis medios de educación musical posible por los cuales un ciudadano santafesino en base a su condición económica social y dedicación ya sea amateur o profesional podía educarse tanto en la tradición culta como en tango. Esto sirvió para conocer que la mayoría de los violinistas contrabajistas y pianistas de tango oriundos acá de la ciudad contaban con una formación de conservatorio ya que estas especialidades se ensineaban dentro de estas instituciones educativas. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos estos instrumentistas cuando ingresaban a una agrupación de tango habían tenido una formación previa especializada en música culta. En contraposición los bantoñonistas y cantantes no solían provenir del ámbito académico sino que seguían la tradición popular a través de una educación particular de maestro de alumno y en la mayoría de los casos una educación por medio de la transmisión oral y de asimilación del conocimiento a través de la práctica dentro del circuito laboral. En función del relevamiento cuantitativo sobre agrupaciones tangueras se estableció que el periodo de mayor productividad se encuentra desde la década de 1940 hasta finales de la década de 1950. Acá se destaca que la desintegración o crisis en las agrupaciones de tango en los 60 superó ampliamente la formación y producción musical tanguera en los años 20 en la ciudad de Santa Fe considerando acá la escasez y pérdida de fuentes de las tres primeras décadas en comparación con la década del 60 donde la fuente de cruzamiento de datos e incluso las entrevistas aumenta exponencialmente. posteriormente se reconstruyeron diferentes procesos de producción de partituras por parte de músicos santafesinos. Por ejemplo en Buenos Aires las partituras podían editarse como partituras amateur o partituras básicas según la definición de Omar García Brunelli y partituras profesionales. En Santa Fe algunos compositores llegaban a editar sus composiciones como partituras amateur o profesionales. Por otro lado los arreglos cuando no eran generados en base a las propias composiciones de los santafesinos se elaboraban a partir de las partituras amateur rioplatenses. Además de esto se compraban particele editadas en Buenos Aires y también se producían partituras desgrabando los arreglos orquestales de los discos. En última instancia se encontró que los músicos santafesinos transcribían o copiaban los arreglos privados de las agrupaciones rioplatenses cuando visitaban la ciudad. Se detectaron roles y funciones específicas dentro de la mayoría de las agrupaciones santafesinas de tango por ejemplo el director además de encargarse de la dirección musical se encargaba en ocasiones de componer arreglar y desgrabar. Específicamente el arreglador desgrabador o copista era la persona que disponía de los conocimientos técnicos de lectoescritura musical y los medios tecnológicos para la producción de estas particele. Una vez que se generaban estas particele y se adquirían y se compraban los discos los músicos estudiaban sus partes leyendo música. Ahora cuando esto no disponían de los conocimientos de lectoescrituras ellos imitaban la performance de otro músico o decodificaban la música desde las grabaciones directamente al instrumento. Posteriormente se ensayaba en conjunto y una vez que la agrupación adquiría una sonoridad deseada el representante que solía coincidir con un músico de la agrupación en la mayoría de los casos se encargaba de conseguir las actuaciones. Se encontró que la habilidad de cada músico determinaba la posición dentro de la agrupación los ensayos semanales comenzaban siendo tres o dos y a medida que la orquesta se volvía cada vez más profesional y más famosa en el circuito los ensayos disminuían a uno y existía una rotación continua de integrantes ya que la mayoría de los músicos santafesinos no se dedicaban exclusivamente a la música sino que tenían otras profesiones principalmente eran muy pocos los que se dedicaban exclusivamente a la música que coincidía en la mayoría de los casos con los directores o los representantes. Bien, a partir del trabajo con las partituras se comprobó que el repertorio de composiciones cantadas con tangos con textos superó ampliamente al de composiciones instrumentales además el repertorio de agrupaciones de las agrupaciones de Santa Fe estaba conformado por muy pocas composiciones santafesinas hechas por músicos santafesinos la mayor parte pertenece a compositores rioplatenses y a partir de la clasificación por género del repertorio se encontró que la milonga y el vals son los dos géneros más interpretados después del tango muchas agrupaciones santafesinas entre la década del 30 y del 50 interpretaban dos o más géneros musicales simultáneamente ¿qué ocurría? la industria cultural antes de la década de 1950 no imponía límites taxonómicos tan estrictos a las agrupaciones musicales a partir de esto las categorizaciones genéricas antes de 1950 y los nombres utilizados por las agrupaciones locales fueron varios comúnmente los nombres suelen coincidir con el nombre y apellido del director o cantante pero por otro lado entre las décadas del 30 y del 70 inclusive se detectaron nombres con una particular referencia a la ciudad de Buenos Aires o a símbolos representativos del tango por ejemplo orquesta típica Santelmo orquesta típica Boedo orquesta típica La Guardia Vieja y orquestas típicas homónimas por ejemplo Los Provincianos que era una orquesta del sello Víctor orquesta típica Select también de Víctor y orquesta típica de Los Indios ¿bien? a partir de las entrevistas se conoció que esto era utilizado como una estrategia de marketing para posicionar las orquestas locales frente al público Un dato obtenido en reiteradas ocasiones de las entrevistas realizadas a músicos o a familiares directos fue que en la ciudad de Santa Fe la mayoría de las agrupaciones de tango imitaban a las agrupaciones de Buenos Aires a partir de esto se realizaron cuatro análisis diferentes de partituras de puesta en escena uso del cuerpo y de las grabaciones con el objetivo de determinar hasta qué punto se imitaban estas agrupaciones rioplatenses en primer lugar se estableció que las partituras utilizadas por los músicos santafesinos presentan los mismos estilos compositivos fundamentos técnicos y elementos esenciales para la elaboración de arreglos establecidos por los músicos rioplatenses esto quiere decir que en cuanto a la escritura musical las agrupaciones santafesinas de tango no efectuaron entre 1940 y 1998 ninguna creación musical estilística diferente a lo distribuido desde Buenos Aires esto dentro del análisis de las partitudes sin embargo las composiciones en sus diversas orquestaciones o adaptaciones presentan una mixtura del tango cantado de los tradicionalistas y el tango instrumental cantado de los renovadores por otro lado tampoco fueron encontrados materiales estilísticos de otros géneros musicales en las partituras en relación con la puesta en escena se observaron escenarios simples desprovisto de escenografías tarimas construidas con tablones de madera algunas con vigas y soportes de acero quizás la escenografía más distintiva de cada agrupación hayan sido el uso de altriles al estilo de las big band norteamericanas donde se indicaban los nombres de las agrupaciones la disposición de los músicos sobre el escenario variaba dependiendo de las dimensiones del lugar pero una de las disposiciones más habituales es esta que se observa en la diapositiva con una pequeña variación que como dije dependía del escenario donde el contrabajo y el piano podían estar ubicados a los costados los micrófonos encontrados en los escenarios y en los estudios de grabación acá en Santa Fe fueron micrófonos de cinta RCA y Sennheiser y micrófonos dinámicos los equipos de amplificación más utilizados eran Cleveland Phillips y Western Electric y las agrupaciones eran amplificadas con dos o tres micrófonos de toma aérea usualmente ubicado al frente de la formación o por encima los señalo por las dudas si no se llegan a ver bien y no se encontraron tomas de micrófono individuales sobre cada músico únicamente la voz del cantante era amplificada con un micrófono de cinta que estaba usualmente ubicado en el frente los vestuarios eran acordes a las vestimentas formales de cada década al igual que los peinados a partir del año 1998 se percibe que ya no hay una identidad generada a través del vestuario en las agrupaciones de tango es decir cada músico se viste como desea las agrupaciones de tango que declararon ser cooperativas o tener una posición político ideológica de igualdad social manifestaron esa igualdad entre sus integrantes vistiéndose todos de la misma manera y no diferenciando a sus cantantes por ejemplo el caso de la orquesta Piccoli señalo a los cantantes que están vestidos igual que los músicos en última instancia se determinó que los lugares donde se interpretaba tango en vivo en la ciudad de Santa Fe lugares que cargaban con una concepción de prestigio creado obviamente por la clase alta santafesina eran aquellos bares clubes sociedades o asociaciones que estaban ubicados dentro del centro de la ciudad bien a partir de una observación participante me refiero a interpretando tango con los músicos santafesinos entrevistados surgió el interrogante sobre la técnica instrumental que ellos aplicaban producto de haber observado también la técnica instrumental de los músicos rioplatenses con los que tuve posibilidad de tocar para el análisis de la técnica instrumental se retomaron los procesos productivos de tango que los músicos santafesinos implementaron para imitar los estilos rioplatenses y se conoció a partir de las entrevistas que esto se producía en gran medida escuchando las grabaciones de discos o transmisiones radiales además de la lectura de partituras y en menor medida escuchando y viendo actuaciones en vivo de agrupaciones de Buenos Aires en base a esto se comprobó que la técnica instrumental de los músicos rioplatenses no podía ser imitada por falta de una observación detallada esto no implica que haya existido un defecto en la observación o un desconocimiento sobre este aspecto sino que los entrevistados declararon no haber considerado esta cuestión en el momento de la desgrabación por no haber tenido acceso a la observación como consecuencia los tangueros santafesinos adaptaron e interpretaron de forma autodidacta lo que escuchaban de los discos y transmisiones radiales en base a su conocimiento técnico que en su mayoría era la técnica aprendida en los conservatorios de la ciudad voy a mostrarles tres ejemplos el primero es el caso de la menor acentuación en los marcatos y melodías rítmicas en los bandoneones debido al poco uso de las piernas bien puntualmente la elevación y la caída de uno o los dos talones para ayudar en la apertura del fueche bien cuando los músicos santafesinos no utilizan tanto sus piernas por ejemplo los músicos replatenses suelen sí utilizarlos muchísimos más vamos con el caso de los bandoneones bien pasaba José María Chicharese que interpretaba bandoneón con la agrupación Enrique Romano y sus solistas comparado por ejemplo una agrupación que ellos imitaban que es la orquesta típica de Arienzo pasan muy rápido los videos el objetivo acá es que observen los bandoneonistas bien ¿qué ocurría? esto por un lado con los bandoneonistas ahora en relación a las cuerdas había un menor sonido de fricción de cerdas con cuerda en violines y en contrabajo generando un sonido más limpio si se quiere llamar para utilizar una metáfora debido al poco uso del talón del arco para friccionar y conjuntamente los músicos santafesinos alternan los arcos en los mercados tirando y empujando cuando las agrupaciones rioplatenses suelen tocar los mercados todos tirando de vuelta Enrique Romano y su solista preten atención al violín desde Portugués bien la orquesta de Aníbal Troilo esto pasa bastante rápido bien ahora el ejemplo de los contrabajos en estos ejemplos se pueden ver también los violines por si queda alguna duda acá pueden observar contrabajos y violines como tocan tirando el contrabajista en este caso toca las primeras tres negras del marcato tirando y empuja la última en el cuarto tiempo cuando el corazón nos habla del amor revive las flores de la ilusión cuando el corazón recuerda una mujer la vida el gozar y el vivir querés en relación con el análisis de las grabaciones este tuvo dos etapas primero la primera etapa estuvo destinada a reconocer los estilos compositivos bien qué materiales musicales eran utilizados y la segunda reconocer los estilos interpretativos bien cómo sonaban y cómo se interpretaban esos materiales musicales en la primera etapa se encontró que no todos los materiales o estilos compositivos tangueros coinciden con los resultados arribados en las partituras bien específicamente se detectaron cambios y o agregados compositivos efectuados por los músicos santafesinos esto demostró que no hubo meras imitaciones en la utilización de los materiales musicales sino también creaciones o variantes las modificaciones formales sobre las composiciones de los músicos reatratenses son el caso más habitual así como el agregado de variaciones de bandoneón violín y piano por ejemplo les muestro un recurso utilizado por la agrupación Enrique Romano y Suzolita puntualmente una variación que era muy típica de Enrique Romano una variación que tocaba en el piano era Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno de los estilos que pretende imitar, que es un recurso característico de Salgan, que es una variación. Salgan, a diferencia, como escuchamos un rato, de las variaciones, que era algo que era típico de los bandoneones y que la tocaban los bandoneonistas, Salgan la distribuía y la orquestaba para toda la orquesta. Vamos a escuchar en la partitura que está transcrita y reducida por mí, están notados los instrumentos que interpretan cada sección. Salgan la distribuía y la orquestaba para toda la orquesta. En relación con los estilos interpretativos, en algunas agrupaciones santafesinas, como la Piccoli y la Florida, se destacó poca flexibilidad estilística interpretativa, ya que se dedicaban a imitar un solo estilo. Por otro lado, Norberto Rossell, Hugo Jordán y Enrique Román y sus solistas, presentan una mixtura de estilos compositivos, interpretativos, dentro de un perfil predominantemente tradicionalista. En contraposición con todo esto, la orquesta típica, así es Hachi, presentó una mezcla, como dije, de estilos exclusivamente renovadores, por ejemplo, Troilus, Algan, Piazzolla y Publiese, que no es tan perceptible como los estilos imitados en los otros artistas. Esto se da porque los materiales musicales utilizados y las sonoridades imitadas tienden a estar imbrincadas y yuptapuestas con una regularidad menor a secciones de 16 compases o frases de 8 compases. De esta manera se producen cambios sonoros contantes provenientes de diversos estilos, estilos interpretativos, en un lapso muy breve y resulta difícil escucharlo. Vamos a, voy a, para mostrar toda esta complejidad sonora que estoy describiendo, escuchar un tango interpretado por la orquesta típica de Ciel Sachi, Inspiración, tango instrumental. Vamos a escuchar una sección nomás, porque es bastante extensión. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, en función del trabajo realizado hasta acá, se propone que la interpretación del tango en la ciudad de Santa Fe durante los años abordados estuvo fuertemente influenciada por la industria cultural producida y distribuida desde Buenos Aires. Los estilos compositivos e interpretativos del tango en Santa Fe fueron importados de la capital del país por medio de músicos, partituras, grabaciones y transmisiones radiales. Sin embargo, a diferencia de las agrupaciones reoplatenses, que trabajaban para distinguirse sonoramente del resto y, consecuentemente, creaban recursos compositivos y estilos interpretativos nuevos, las agrupaciones de Santa Fe no dudaban a la hora de imitar o mezclar estilos compositivos e interpretativos. A raíz de esto, se estableció que la búsqueda de una sonoridad diferente o propia no era un objetivo o una preocupación por parte de la mayoría de los tangueros en la ciudad de Santa Fe. La agrupación dirigida por Alcides Sachi resultó ser la referencia más sobresaliente de distinción estilística o innovación en la ciudad. Ante este panorama, se puede decir que el mercado cultural local se generaba en gran medida a partir de una imitación estilística ya construida en el mercado rioplatense. Bien, en primera instancia, en relación con la distribución del tango en la ciudad, hay que destacar que la industria cultural empoderada en la capital federal no era la gestora o financiera de los eventos culturales dentro de la ciudad de Santa Fe. Sobre esto se observó que el medio de distribución local más utilizado fue el tango interpretado en vivo. Ahora, la distribución de la música en vivo no era concebida para diferentes... Perdón, era concebida para diferentes clases sociales, las cuales producían diferentes eventos que eran celebrados en distintos lugares. Y además, se observó que las diversas herramientas de publicidad eran pensadas y destinadas de forma diferenciada para cada uno de estos sectores sociales. Se destaca que las estrategias de marketing implementadas giraban en torno a ofrecer beneficios en el costo de las entradas, el consumo gastronómico, mejoras en las comodidades en las instalaciones, como por ejemplo calefacción o aire acondicionado, y facilidades de acceso o transporte a los lugares. Por otro lado, se corroboró que los diarios y las revistas de la ciudad de Santa Fe no le destinaban un espacio a la descripción crítico-musical del tango. Por el contrario, la mayoría de las publicaciones sobre el tango en diarios y revistas están construidas o orientadas a difundir eventos y programaciones de música en vivo, con un alto énfasis en cuestiones sociales. En esta fuente hay una escasez, por ejemplo, de aspectos musicales inmanentes, logros o reconocimientos obtenidos por tangueros locales, y tampoco hay difusión de grabaciones o partituras editadas, y hay muy pocos artículos que intentan construir relatos históricos sobre lo acontecido. Durante el periodo investigado no se encontró ninguna editorial de música creada en la ciudad de Santa Fe, ni tampoco una referencia directa a sucursales de editoriales rioplatenses. Se corroboró que las partituras en la ciudad de Santa Fe se distribuían a través de las casas de instrumentos musicales, o se compraban directamente en Buenos Aires, en las casas editoriales o en las casas de música. De las editoriales rioplatenses relevadas, Julio Conn y Bemol fueron las casas editoriales que editaron mayor cantidad de composiciones santafesinas. Lo que ven en pantalla es más o menos la reconstrucción del circuito, una vez que se componía un tango o alguna obra musical en Santa Fe, a través de un músico o algún empresario viajaban a las casas editoriales en Buenos Aires, y estas casas editoriales a través de las casas de música locales generaban la distribución. En relación con la industria discográfica, entre 1920 y 1998, nos hallaron sellos discográficos locales que hayan grabado y o editado agrupaciones de tango. Sí se encontraron dos estudios de grabación que registraron agrupaciones santafesinas, uno es el estudio Campagnolo y otro es el estudio Forni. La mayoría de las agrupaciones locales editaban sus grabaciones de forma independiente, en consecuencia la distribución era gestionada por ellos mismos, y solo la agrupación de Alcides Sachi editó un disco con el sello Internacional Odeon, que fueron parte de las grabaciones que estuvimos escuchando. Norberto Rossell, el cantante, editó un disco con el sello porteño La Casa de Carlos Gardel, y Hugo Jordán editó un disco con el sello mexicano Piki. Se encontraron dos radios locales que ayudaron a la difusión del tango, el ET9 fue la que más repertorio tanguero incluyó en sus programaciones, y la que más contrató orquestas típicas locales. Incluso llegó a formar su propia orquesta típica en la década del 30. Además, se pudo demostrar que las agrupaciones de tango continuaron siendo contratadas para tocar en los estudios de LT9 puntualmente hasta principios de la década del 70. Posteriormente, durante la década del 80 y del 90, las agrupaciones santafricinas dejaron de trabajar en las radios locales de forma permanente, ya que las músicas eran transmitidas en su mayoría por medio de grabaciones. Las agrupaciones realizaban interpretaciones en vivo dentro de los estudios únicamente para difundir futuras actuaciones. Bien, desde la presencia del cine mudo en Santa Fe, las agrupaciones de tango eran contratadas para sonarizar películas mudas y, posteriormente, para tocar en los bailes post-proyecciones. Ahora, con la llegada del cine sonoro, muchas agrupaciones y solistas se quedaron sin el trabajo de sonarizar películas mudas y las contrataciones solo incluían los bailes post-proyecciones. A diferencia de la importante y demandada función que cumplieron las agrupaciones de tango en las radios y en los cines, el espacio de distribución que ocupó este género musical en la televisión local fue efímero y siempre con una finalidad concreta de publicitar, por ejemplo, un concierto para realizarse, un material grabado o simplemente difundir una agrupación para generar nuevas contrataciones. Bien, en relación con el consumo del tango en la ciudad, se destaca que los bailes nocturnos, las matines y los picnic bailables, en sí la danza del tango fue la manifestación artística más consumida por los santafesinos entre la década del 20 y del 60 inclusive. La función social que cumplían los bailes en la sociedad santafesina, por lo menos desde la óptica de los muchachos, entre la década del 30 y del 50 inclusive, era la búsqueda de vínculos heteroafectivos. En base a todas las entrevistas realizadas, se arribó que el estilo de Arienzo gobernó el gusto en la ciudad de Santa Fe debido a que este era el ritmo bailable preferido por el público general y los bailarines tanto amateurs como profesionales. Consecuentemente, con lo que mencioné sobre las críticas en la distribución del tango en diarios y revistas, el público santafesino, como dije, no tenía a disposición una gran oferta de críticas musicales. Bien, sumado a esto, los periodistas no estaban capacitados para realizar este tipo de trabajo, entiéndase, crítica musical. De esta manera, la mayoría de las críticas sobre tango consumidas en Santa Fe, en diarios y revistas locales, trataban sobre acontecimientos sociales, su importancia y las repercusiones de estos acontecimientos. En relación con los productos tangueros, se pudieron revelar varias casas de música que eran las encargadas de distribuir muchos de estos productos. El consumo de partituras de tango se encontró a partir de 1916 y desde entonces fue siempre en aumento hasta la década del 70. Ahora, con la disminución en el costo de los discos a partir de la producción nacional, cerca de 1920, algunos locales comenzaron a comercializarlos y el denominado primer boom de la producción discográfica repercutió paulatinamente en la ciudad. Sumado a esto, hacia finales de la década del 50, se encontró que los nuevos avances tecnológicos, puntualmente la mejora en la reproducción de los equipos, las técnicas y soportes de grabación que hicieron más agradables las audiciones en discos y posteriormente en las cintas. A partir de esto se pudo establecer una segunda ola de consumo de discos y equipos musicales al punto tal que se relevó una asociación que se denominó Asociación del Disco, personas que se juntaban a escuchar música grabada. En relación con las proyecciones cinematográficas, la danza del tango principalmente fue consumida en los bailes post proyecciones, como mencioné, hasta la década del 50, inclusive. Las transmisiones radiales de música en vivo fueron consumidas desde la década del 20 hasta comienzos de la década del 70. Posteriormente se reemplazó por música grabada y la música en vivo se escuchaba cuando las agrupaciones de tango iban a promocionar eventos en tiempo de aire muy breve. Frente a esta situación, en los 80, el consumo de las programaciones radiales emitidas desde Buenos Aires superó ampliamente a las producciones en Santa Fe porque la calidad de producción y el acceso que tenían las agrupaciones reoplatenses a grabar superaba ampliamente la producción y el acceso local. Por último acá, al igual que en las transmisiones radiales, las transmisiones televisivas comenzaron difundiendo algunas orquestas típicas y por ende se consumían algunas agrupaciones de tango, pero con el tiempo este medio solo sirvió para promocionar, como dije, eventos en tiempos de aire muy breves. Bien, gracias a la creación de la Sociedad de Músicos de Santa Fe se pudieron relevar algunos datos sobre la regulación musical en torno al tango a partir de los contratos que emitía esta institución para las contrataciones de las agrupaciones locales cuando actuaban en vivo. En base a los detalles que presentan los contratos, se pudo establecer que existía un presupuesto diferenciado para interpretar música en vivo en una radio o música en vivo en bailes. También se encontró que una orquesta, aún en la década de 1970, podía ser contratada para tocar en vivo en una radio por la tarde, por ejemplo, y en un baile por la noche, todo esto en un mismo día. Esto habla de la demanda que aún seguían teniendo algunas orquestas, las pocas que habían quedado en la década del 70. Y en última instancia se pudo corroborar que las agrupaciones de tango en la ciudad no siempre estaban conformadas por los mismos músicos ni la misma cantidad de integrantes. Esto es aspecto que ya mencioné anteriormente. En 1946 se comenzó a implementar a nivel nacional el manual de instrucciones para la radiodifusión, con lo que se buscaba controlar los géneros musicales y la cantidad de reproducción de cada uno en vivo o grabada. En relación con esto, no fue posible arrastrar información sobre la implementación del manual en la ciudad, con lo cual se estipula que no fue implementado localmente o que los entrevistados desconocían su existencia y por otro lado tampoco se pudieron establecer los porcentajes exactos de música en vivo o música grabada emitidas en las radios locales. Posteriormente se detectó que en la década del 50, a través de una disposición gremial de la Sociedad de Músicos de Santa Fe, se revió y se exigió que toda agrupación musical, mixta o no, se reescriba ante esta institución autodefiniéndose con una de las siguientes categorías, típica, característica o de jazz. Además, se establecía que todo productor, administrador u organizador de eventos tenía que contratar hasta dos agrupaciones de diferentes categorías y con una jornada de trabajo equitativa. Como consecuencia de la 50 y 50, como la denominaban los músicos, muchas agrupaciones santafesinas de renombre se asociaron para trabajar a favor de conseguir más actuaciones, ingresar en nuevos escenarios, desconocidos para algunos géneros. Y, por otro lado, los músicos santafesinos confesaron que hubo agrupaciones que conformadas por los mismos músicos cambiaban el nombre del grupo y al representante legal ante la Sociedad de Músicos para registrarse en otra categoría y así poder tocar en un evento completo utilizando legalmente el nombre de dos agrupaciones. En resumen, se estableció que la regulación de las transmisiones radiales y la música en vivo garantizó en la Ciudad de Santa Fe una permanencia importante del tango en vivo desde mediados de la década del 40 hasta comienzos de la década del 60. Bien, a partir de todo lo investigado se sugirió una periodización propia a esta historia del tango donde se destacan tres etapas diferentes la migración, la producción y el revival del tango. De la segunda etapa se destaca una edad de oro homónima a la rioplatense ya que durante la década del 40 y del 50 inclusive se relevó la mayor cantidad de producción, distribución, consumo del tango en la ciudad. Aclaro que no se encontró otra relación similar a las otras etapas que se conocen en el tango rioplatense con lo desarrollado en la ciudad. A partir de la década del 60 se observó una crisis en la producción y el consumo del tango y desde 1998 con el fallecimiento de Enrique Romano y la disolución de su agrupación los jóvenes músicos santafesinos continuaron la producción local a través de una performance históricamente informada de la mano de los tangueros santafesinos retirados. Por otro lado se observó que en la ciudad de Santa Fe ocurrió un desfasaje de aproximadamente cinco años entre la década de 1920 y finales de la década del 60 en cuanto a la producción y la distribución en relación con lo acontecido en Buenos Aires. Este desfasaje implica que el tango producido en la capital del país era distribuido y recepcionado productivamente por los músicos santafesinos y el público en general casi cinco años después. Ya para mediados de la década de 1960 se optimizó la comunicación en gran parte de la ciudad a través de las transmisiones televisivas. Además se corroboró que los niveles de producción distribución y consumo local durante el tiempo estudiado no fueron perdón fueron menores a los niveles rioplatenses. Esto quiere decir que en la ciudad de Santa Fe no fue un epicentro referencia de la producción tanguera en Argentina como si lo fueran otras ciudades como por ejemplo Rosario, Córdoba o Santa Fe perdón o Buenos Aires. Como se mostró esta situación estuvo favorecida por la centralización de la industria cultural argentina e internacional en la capital del país y al flujo comercial establecido entre estas tres ciudades. Sumado esto al escaso desarrollo de la industria cultural santafesina frente a estas competencias. Por otro lado se encontró que la generación de ciudadanos santafesinos que nacieron entre la segunda mitad de la década del 50 y del 60 en su mayoría no creció escuchando o interpretando tango sino folclore y otros géneros musicales importados como el jazz, el rock y el bolero. Sin embargo desde la década del 70 se encontró una camada de jóvenes que sí se sintió atraída por el tango hacia finales de la década del 90. Estos músicos fueron los que comenzaron este proceso de construcción histórica o de performance históricamente informada como les comenté. Se comprobó que la mayoría de los músicos santafesinos no estuvieron ajenos a las medidas implementadas por la industria cultural del tango en Buenos Aires ya que ellos mismos reprodujeron las mecánicas de marketing en una escala menor analizando reproduciendo y adaptando las necesidades del público local a su propia producción. se pudo establecer que los tangueros santafesinos básicamente jugaron tres roles. El primero fueron mediadores entre la industria cultural rioplatense y los consumidores santafesinos. El caso más habitual es el de la orquesta típica Florida que distribuía este estilo darienciano en la ciudad. el segundo rol agrupaciones que generaron una microindustria cultural en base a las necesidades de los consumidores santafesinos. El ejemplo más claro de esto es la agrupación de Enrique Romano y sus solistas que interpretaban una variedad enorme de géneros musicales muchos bailables y fue la agrupación que más perduró. Y en última instancia fueron escasas las agrupaciones o solistas de Santa Fe que buscaron expresiones artísticas autónomas o parcialmente autónomas de los productos distribuidos por la industria cultural rioplatense o por fuera de las demandas de los consumidores locales. En el caso ejemplar es el Alcide Sachi. En resumen para seguir cerrando se puede establecer que los procesos de distribución producción consumo y regulación en torno al tango en la sociedad santafesina compartieron agentes y productos con la sociedad rioplatense. Esta movilidad e intercambio cultural generó que los productores distribuidores y receptores santafesinos compartan determinados rasgos característicos del tango en Buenos Aires. Rasgos propios estandarizados y reproducidos por una creciente industria cultural que estuvo apoyada por un estado nacional que buscaba y a la vez imponía una identidad nacional. Sin embargo la sociedad santafesina no fue una simple imitación de la sociedad rioplatense. Santa Fe como zona de contacto del fenómeno tango estuvo supeditada al desenvolvimiento de sus agentes que tuvieron una educación musical accesos tecnológicos e influencias tangueras diferentes a los agentes rioplatenses y esto generó resultados sonoros y repercusiones con características propias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Mauricio por esta presentación y vamos a abrir el espacio de preguntas que bueno hay un pequeño desfasaje con la gente que nos está siguiendo por YouTube así que vamos a ver si pueden escribir las preguntas y yo las voy a compartir y mientras tanto hago un poco de publicidad y voy a compartir en el chat donde pueden ver las próximas actividades el cronograma de las próximas actividades que se han organizado para este año en el Instituto Nacional de Musicología bueno en realidad lo pueden seguir en el sitio del instituto que es inmsbcorta.cultura.gov.ar y allí están las actividades que se van a realizar donde hay conferencias de este tipo hay algunos otros encuentros de los investigadores y bueno tenemos dos eventos importantes que son eventos científicos que se va a realizar ahora en agosto junto con la Asociación Argentina de Musicología y con la colaboración de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba el Congreso Argentino de Musicología y además en septiembre vamos estamos organizando desde el instituto las jornadas de investigación sobre el compositor e intérprete Eduardo Rovira que eso también van a ser dos días el 15 y 16 de septiembre si no recuerdo mal bueno aquí están llegando felicitaciones desde Lautaro Díaz Genomet y de Sonia Rosa Tedeschi para Mauricio bueno además de felicitarte Mauricio yo quería hacerte alguna pregunta o comentario en realidad me pareció muy interesante esa estratificación que marcaste de los ámbitos donde participaban las orquestas esos bailes populares las actividades de bailes privados si no me equivoco y otra tercera que no recuerdo el nombre pero bueno musicalizaciones creo que lo que indicabas y quería saber si vos porque me intrigó el caso de esta orquesta de Alcides Saki que que rol jugaba en esas actividades porque aparentemente por lo que vos describís era un tipo de orquesta y además por el año 60 61 que tenía estaba muy volcada hacia el tango instrumental más que cantado y en base a los estilos que 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 trabajaban digamos tal vez no eran tan bailables no porque digamos en los 60 es cuando empieza a surgir todo el tango para escuchar digamos sobre todo los que seguían más a pie sola no sé si podés ampliar un poquito eso si el caso de la orquesta típica de Alcides Sachi es da para extenderlo muchísimo a nivel investigación y si particularmente de las tres categorías esta de participación en bailes populares bailes privados o musicalización Sachi se la ubica más en los bailes privados era una orquesta típica que según lo que comentaron comentó el violinista que pude entrevistar participaba mucho en fiestas privadas no tanto así en bailes populares justamente por esto porque el tipo de tango que interpretaban era un tango que no era tan bailable sino que era un tango más para escuchar esa famosa frase que se popularizó con Piazola así que sí el ámbito era más del ámbito privado perfecto esto digamos esto lo recabaste a partir de entrevistas de testimonios digamos integrantes no de fuentes documentales no esto fue concretamente entrevista con Marco Abadlinsky violinista de la orquesta el trabajo con la fuente es muy complejo hay de todo y la idea fue a lo largo de la investigación cruzar datos desde lo que se ofrecían en las tarjetas en invitaciones hasta lo que los músicos mismos comentaban para ver qué ocurría verdaderamente perfecto perfecto bueno si quieren pueden preguntar estamos acá la gente está muy interesada y muy felicitando pero se ve también hay una cosa de tu presentación digamos que precisamente perdón que yo me metí en un tema así bastante puntual pero vos lograste hacer un panorama con estos ejes estos cuatro ejes lograste hacer un panorama de de la actividad de distintas orquestas de distintas épocas que digamos no llega a ser una historia pero sí a a mostrar por así decirlo pero digamos procesos de sociabilización que tuvo el del tango si no sé si en qué en qué línea vos querés continuar o profundizar o te interesa profundizar este trabajo la el trabajo está planteado o fue planteado más que nada para para generar o para construir una historia general del del tango en la ciudad de Santa Fe fue pensado de esa manera porque a medida que iba avanzando e iba organizando la cantidad de información que tengo disponible y la cantidad de información que no pude conseguir tenía que estar seleccionando entonces opté por organizar toda la información a través de estos cuatro ejes que me parecieron cuatro ejes que ayudaban a mostrar varias facetas de la historia del tango en la ciudad futuras líneas de investigación hay muchísimas no paro de digamos de seguir produciendo artículos conferencias y demás pero sí básicamente por ejemplo hay un apartado que no incluí acá en la presentación que es donde cuento básicamente el desarrollo que tuvieron muchas de las agrupaciones de Santa Fe y concretamente da para escribir un trabajo sobre cada agrupación de tango de acá de la ciudad es muy amplio el trabajo aclaro que es la es la primera si es el primer trabajo de investigación musical de historia musical que se escribe sobre el tango en la ciudad el trabajo que existe es de Singolani que es un trabajo de historia que tiene otro tipo de focalización más político social económico está hecho en relación con el tango pero sobre música esto es el primer trabajo grande que se hizo mucha información quedó afuera hay aspectos por ejemplo historiográficos problemáticas concretas historiográficas en relación con lo que ocurre con el tango en Buenos Aires que tuve que eliminar porque si no iba a ser un trabajo muy extenso y bueno así con muchas otras cosas perfecto bien tengo alguna serie de preguntas está Ana Lucía que ahí se reincorporó Ana Lucía Frega bueno agradece leo su pregunta que dice agradece la presentación y pregunta dice nombres y pertenencias de algunas de bueno de sus informantes de los informantes que tuviste vos y además por curiosidad dice que mencionaste a Rosario y si tenés algún dato interesante para mencionar yo supongo que debe ser con respecto a la relación Santa Fe Rosario y el tango bueno informante entrevisté a más de 30 personas tanto y de todos los ámbitos tanto músicos aficionados custodios de archivos y colecciones privadas locutores locutoras presentadores hay hay una serie de entrevistas muy grande que realicé no sé si se refiere a alguien puntual y en relación con 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 la relación que existió entre Santa Fe y Buenos Aires perdón Rosario sí existió una relación muy cercana y muy directa en la tesis hay algunos apartados que le dedico un poco de tiempo sobre todo porque comento un caso el caso este de Alcide Sachi que fue la única orquesta que yo voy a grabar con un sello discográfico en Buenos Aires en Buenos Aires al parecer Sachi el director era íntimo amigo de Domingo Federico banderianista Rosarino establecieron vínculos Domingo de hecho tengo fotos donde están en el casamiento de Alcide Sachi y está Domingo Federico invitado entonces al parecer habían vínculos muy cercanos y a través de él al parecer llegaron a esa es una hipótesis llegaron a grabar y a contactarse o a que lo escuche productores de Odión sí muchas orquestas de Santa Fe trabajaban en Santa Fe y trabajaban también en las radios de Rosario y viceversa hay muchas orquestas de Rosario que vienen a tocar en las radios acá así que lo mismo con no me está saliendo la ciudad bueno orquestas de Rafaela y San Carlos perfecto tengo una serie de comentarios que voy a leer en realidad no sé si son preguntas de Sonia Rosa Tedeschi que a lo mejor las conoces aparentemente de Santa Fe dice mi padre Antonio fue bandoneonista y director de la orquesta Los Imperiales en la década del 40 y 50 y en ella se incorporó la batería no sé si era casual usual perdón dice el otro comentario es la notable relación que la orquesta tenía con centros étnicos la comunidad israelita o el centro gallego que eran instituciones que siempre los convocaban es decir pensar cómo se generó ese interés en esas instituciones no sé si has podido recolectar digamos junto a esos clubes de barrio o asociaciones vecinales sí las relaciones las relaciones eran todas muy complejas habían determinadas sociedades que establecían una relación concreta o una afiliación con una agrupación de tango o característico típica o mixta y eran contratadas y producían temporada eso existía existían asociaciones entre orquestas e instituciones barriales o sociales y en relación con el empleo de batería en las agrupaciones hay muchísimas muchísimos instrumentos y variantes de orgánicos en las agrupaciones de tango se la cuestión se pone mucho más rígida a partir de la década del 50 cuando les piden a las agrupaciones que se inscriban dentro de alguna de esas categorías que mencionaba antes la mixtura era enorme habían orquestas acá en Santa Fe según lo que es relevé habían orquestas de tango que tenían saxos que tenían acordeones había una mixtura de instrumentos que eso se realizaba porque una agrupación típica criolla lo que hacía era interpretar tangos folclore folclore interpretaban un repertorio muy amplio entonces justamente incorporaban instrumentos diversos de hecho hasta llegué a relevar una orquesta en la década del 20 que por un carnaval que se celebró un director santafesino arregó una orquesta como de 16 20 músicos invitando gente de Rosario y de Buenos Aires mezclando estos instrumentos de una big band y de una orquesta típica bien Mauricio te invito una pregunta de Ana Lucía que esta pregunta ella dice si se enseñaba bandoneón porque vos mencionaste la importancia de los conservatorios y las instituciones educativas si había enseñanza de bandoneón o si lo hubo en la Universidad del Litoral por ejemplo y desde cuándo y que si eran músicos de orquesta los que enseñan la respuesta es no por lo menos no hay registro de que haya existido una enseñanza de bandoneón institucionalizada en Santa Fe la primera institución que institucionalizó la enseñanza fue el liceo municipal y ahora hace muy poco el instituto superior de música con la licenciatura en música popular pero fuera de eso no estuvo institucionalizada la enseñanza ni del canto ni del bandoneón como dije ¿y había otra pregunta? no si eran músicos de orquesta digamos pero o sea que la enseñanza no era del bandoneón no era institucional digamos no los músicos se podían formar con un tanguero santafesino con un tanguero de Buenos Aires que venía a vivir acá a Santa Fe o viajaban a Buenos Aires para formarse con músicos de Buenos Aires el caso por ejemplo de Enrique Romano que se formó tocando con una orquesta típica cuando hizo el servicio militar en Buenos Aires por ejemplo por citar un ejemplo perfecto muchas gracias Mauricio mira hay una pregunta interesante de María Olimpia Sorrentino que bueno te felicita por el gran trabajo y ella le gustaría saber si los jóvenes de la ciudad iban al campo a bailar en los años 40 o 50 ya que no era correcto bailar y hasta escuchar tango en esa época ella supongo que bueno no sé si tenés testimonio de ese tema no me gustaría preguntarle campo campo acá en la ciudad de Santa Fe y los alrededores es difícil establecer los límites para poder a ver yo por lo que he entrevistado en la década del 40 y 50 aclaro mis entrevistas de personas músicos empezaban a partir de músicos que ejercieron desde la década mediada de la década del 40 o sea 1945 a la actualidad bien antes de 1945 no tengo registro y no puedo entrevistar a nadie por razones obvias biológicas ¿no? entonces estas personas a mí me han comentado que en esa época ellos tocaban muchísimo en la ciudad y en los alrededores cercanos no me han comentado nunca de bailes que se hagan en el campo utilizando esa palabra si se hacían en no sé iban a tocar Esperanza San Justo no sé Rafaela todos los lugares acá Santo Tomé que es una ciudad que queda muy cerca y en bailes de todo tipo lo que sí existía era esa idea que mostré cuando analicé la idea de puesta en escena que existía esta noción de centro de prestigio en la ciudad donde tocaban determinadas orquestas y periferia donde estaban los bailes populares en las asociaciones barriales eso sí estaba y existía en todas las ciudades perfecto sí además bueno no continúa continúa no que quería aclarar que eso de que no era correcto bailar o escuchar tango en el 43 hubo una prohibición al uso del lunfardo por por cuestiones políticas pero lo del baile no lo no lo he por lo menos yo no he tenido nadie me ha comentado que no no lo dejaban bailar tango o sea no no eso no acá no se no se vio claro exactamente eso digamos las serie de disposiciones que hubo a partir de de como se dice del 43 son las que hicieron que muchas letras de tango de tango se pasaran a un castellano más castizo y efectivamente pero eso no no impactó porque precisamente esos años fueron 40 50 de si no me equivoco la época del oro de oro digamos y acá Olimpia aclara que sí digamos cuando dijo campo se refiere a los alrededores digamos o sea a los pequeños pueblos y yo recuerdo bueno algunos comentarios de Remo Pignoni que supongo que debe haber tocado tango también y habrá tocado muchas muchas más pero que bueno que precisamente él tocaba tanto en Santa Fe como bueno las recorridas que hacen todos los grupos de música bailable que actualmente también los hacen sí igualmente aclaro que la circulación de las agrupaciones de tango no era como ocurría en Buenos Aires que las agrupaciones salían de gira por el interior como se diría las agrupaciones de Santa Fe muchas veces si salían a hacer esas giras perdían los lugares o las contrataciones locales ese fue el caso por ejemplo de la orquesta típica Florida que fue una de las agrupaciones más populares porque imitaba el estilo de Arienzo y tenía muchísimo trabajo que si ellos generaban contrataciones por fuera para tocar en otras ciudades o pueblos perdían las contrataciones locales de hecho según lo relevado fue la única agrupación que llegó a tener contrataciones hasta con un año de anticipación debido a la actividad y a la popularidad que tuvo perfecto bien a mí algo que me pareció muy interesante de este panorama porque al ver el título de tu presentación Mauricio uno dice 20, 98 son como las fechas un poco raras los del 98 que quedó claro en tu exposición porque lo tomaste pero eso hace ver también lo que vos has podido mostrar todo un paneo o digamos ver en perspectiva la dinámica del género en Santa Fe y del comportamiento de las orquestas y también estas intersecciones por llamarlo de alguna manera entre el ámbito musical rioplatense o sea Buenos Aires es Uruguay o Buenos Aires principalmente para Santa Fe como afectaba o no al tango que se producía y se practicaba en Santa Fe y a su vez como las disposiciones nacionales o locales también afectaban o al género o al éxito digamos de esas agrupaciones o es porque digamos con esta proliferación de al regularse las contrataciones entonces que los músicos se tienen que hacer todas las artimañas posibles para adecuarse a la ley eso supongo que también habrá complejizado mucho más porque se genera una burocracia de golpe donde antes no había que puede haber facilitado o solucionado tal vez algunas cuestiones laborales y complicado por otro sí justamente estás dando en el clavo justamente el objetivo del trabajo mío como ya un objetivo individual que no está tan quizás explícito en el trabajo es justamente cuando yo empecé a estudiar esta historia del tango o a construir perdón esta historia del tango me pregunté siempre y todo lo que uno yo habiéndome formado en el ámbito del tango como intérprete y después como musicólogo todo eso que uno lee sobre el tango en Buenos Aires realmente ocurrió o aconteció de la misma manera en Santa Fe ¿qué pasó acá? entonces la pregunta fue ¿cómo todo eso que se produjo y que se distribuyó desde Buenos Aires fue absorbido por esta sociedad? ¿qué pasaba acá? de hecho algo que sí está explicado en el trabajo de la tesis escrito hay muchas cosas que están mucho más desarrolladas que por cuestiones obvias de tiempo no puedo explicar esta regulación que estableció la sociedad de músicos fue una regulación producto de un decreto que sacó Perón que dictaminó Perón en la década del 50 no es que fue algo puntual acá en Santa Fe siempre hay una relación entre lo que se intentó hacer a nivel nacional y cómo fue aconteciendo en la localidad acá pero sí hay muchísimo más para para seguir desarrollando y diferenciando sobre todo con el desarrollo de esta idea del tango en Buenos Aires y del tango en Santa Fe por ejemplo perfecto bueno muchísimas muchísimas gracias Mauricio muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado hasta aquí que todavía nos siguen escuchando y viendo en YouTube y bueno viendo que hay diversos saludos de bueno Cleber de Lima gracias que está creo que está en Brasil todavía sí no creo que haya podido ingresar a la Argentina así que bueno muchísimas gracias porque hay muchos saludos gracias a Ana Lucía por estar aquí presente y ahí a otras personas que ya me avisaron que no han podido estar presente en este momento pero que podrán ver el registro que queda cargado en el canal de YouTube del Instituto así como están cargadas las anteriores presentaciones si alguien quiere buscar otras temáticas no me queda nada más que para agradecerles y invitar a todas las personas que vean la programación que tiene el Instituto adelanto que va a haber en algunos meses bastante activos ahí estarán los invito para la próxima presentación que será el jueves 22 de julio donde Ana Belén Di Sandro también nos hablará de tango pero el tango ya en Córdoba otro trabajo digamos de un tango descentralizado por llamarlo de alguna manera y luego Ana Lucía Frega nos va a compartir también su trabajo en el 30 de septiembre y Graciela Murri el 14 de octubre y hay varios trabajos más más adelante pero el próximo es dentro de 15 días el 22 de julio así que muchísimas gracias por esta participación y para dar un cierre ordenado te voy a invitar Mauricio a que compartas la pantalla de la presentación de su trabajo así cerramos la transmisión muchísimas gracias muchas gracias Hernán por la posibilidad y por el espacio un poco más más adelante pero el próximo es dentro de 15 días el 22 de julio así que muchísimas gracias por esta participación y para dar un cierre ordenado te voy a invitar Mauricio a que compartas la pantalla de la presentación de su trabajo